Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Java Enterprise Edition nivel intermedio 2, utilizando JSTL, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces habíamos quedado en darle continuidad acá al uso de las etiquetas Import y a URL ya también vimos out en el video previo, con eso entonces cerraríamos lo que tiene que ver con el taglib core para luego pasar a los otros que vamos a ir estudiando en JSTL vamos entonces a comenzar con el Import, acá utilizamos la etiqueta C2.Import aquí la tengo, él me coloca URL, yo le coloco www.google.com luego una variable que voy a llamar Contenido URL ese va a ser nuestro Import ahora, ¿cómo lo llamo? lo voy a llamar dentro de un div que va a tener a la vez estilos style el primero va a ser overflow dos puntos none punto y coma punto y coma width dos puntos ochocientos píxeles punto y coma height seiscientos píxeles cerré aquí antes de cerrar le coloco el punto y coma y ahora sí cierro acá abajo cierro mi div y aquí es donde voy a ver lo que estoy llamando del Import en este div con estas características ahora ¿cómo hago para imprimir? bueno, utilizando el Cout Cout aquí lo tengo él me dice Value y Slash Cout el Value va a ser $ llave que abre llave que cierra y la variable contenido URL aquí voy a añadir otra característica de Cout y voy a llamar a escape xml xml igual a false muy bien entonces ya que con esto tenemos nuestro ejemplo 3 lo que nos falta entonces sería ejecutarlo en el navegador interno de Eclipse run as run and server y en el web browser vemos ejemplo del uso de import aquí me dice el recurso requerido JSTL ejemplos se pre out import google no se encuentra disponible vamos a ver que es bien lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a cambiarle aquí y a colocarle su http dos puntos doble slash control s y vamos a ejecutar nuevamente ahora si lo vemos entonces nos faltaba el http dos puntos doble slash google.com lógicamente sale el google de venezuela muy bien entonces de esta manera utilizamos el import cibernauta ahora vamos a hacernos una copia para terminar con el atributo url lo copiamos y dentro de url import url pegamos acá esta copia se va a llamar ejemplo 4 vamos a abrir ejemplo 4 vamos a abrir ejemplo 4 no me va a hacer falta el import el page import no me va a hacer falta esta parte de acá lo borramos y colocamos ejemplo del uso de url url entonces la etiqueta es c dos puntos url vamos a utilizar una variable que la vamos a llamar dirección y acá el parámetro value va a ser el nombre del archivo ejemplo ejemplo 4 punto jsp vamos a ir guardando dentro de estas dos url voy a utilizar la etiqueta de parámetro c c dos puntos parámetro le coloco le coloco mi parámetro y en el value valor cualquiera valor cualquiera valor cualquiera perfecto perfecto cierro acá slash parámetro muy bien vámonos ahora a ver cómo vamos a visualizar esto que tenemos acá en una url por ahí utilizamos la etiqueta html a href 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 igual aquí iría la variable dirección llave que abre llave que cierra dirección cierro acá y coloco recargar la página con el valor de mi parámetro es decir en un primer momento se va a cargar la página simplemente pero luego ya cuando hagamos clic en el enlace se va a ver el parámetro en la url bien aquí es donde vamos a ejecutar como tal la instrucción cuando hagamos clic acá en el enlace y eso lo hacemos con la instrucción dólar llave param punto mi parametron punto y como guardamos acá y vamos a ver el ejemplo 4 en el navegador ejecutamos run on server ve que aquí él muestra recargar aquí me faltó me está sorando el punto y coma vamos a cerrar aquí no va el punto y coma ejecutamos ejecutamos nuevamente run on server mira ve aquí estoy cargando ejemplo 4jsp pero si te das cuenta no tiene ningún parámetro vamos a refrescar acá para que se borre el punto y coma que veis acá te decía que aquí tenemos ejemplo 4jsp pero sin parámetro entonces luego tenemos allí recargar la página con el valor de mi parámetro quiere decir que ahora sí debería salir el mensaje el mensaje este que tenemos que imprimir aquí cuando le damos click a mi parámetro que es lo que estamos mandando pasar acá si entonces nos vamos al navegador interno del eclipse le hacemos click acá en el enlace y ahora dice valor cualquiera valor cualquiera precisamente era el value que está acá en parámetro y si revisamos la url aquí vamos a ver valor más cualquiera si entonces con esto si ven auta hemos cubierto la parte que tiene que ver con todo lo que corresponde a lo que es el tag clic core ya entonces a partir del video siguiente el video número 11 comenzaremos a ver lo que es la internacionalización el recurso de internacionalización que nos brinda JSTL para aplicaciones java te mando un abrazo sibernauta y nos vemos en el video número 11 de este curso hasta entonces